Alejandro Moreno sigue atrayendo las críticas y en esta ocasión no fue por un audio, sino por proponer cambiar la ley para que los mexicanos puedan acceder con mayor facilidad a las armas y así poder defenderse de la delincuencia. La propuesta del PRI abrió el debate sobre las implicaciones de esta medida, por lo que en este video te contamos si legalizar la posesión de armas en domicilios es una buena o mala estrategia contra la violencia. Alejandro Moreno señaló en una conferencia de prensa que los mexicanos están hartos de la inseguridad y que los recientes sucesos violentos en distintos estados han demostrado que el Estado no tiene estrategia para frenar la delincuencia. Es por ello que anunció que su partido propondrá modificaciones a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos para que los militares y elementos de la Guardia Nacional puedan llevar sus armas a sus hogares y para que las familias mexicanas puedan acceder a armas de mayor calibre y así poder proteger su vida, casa y patrimonio. Vamos a proponer modificar la Ley de Armas de Fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición. Tras darse a conocer la propuesta del PRIista, distintos personajes expresaron su opinión. Mario Delgado, líder nacional de Morena, aseguró que el PRI quiere declarar la guerra de todos contra todos. El también morenista Martí Batres apuntó a que las armas quedarían al alcance de los menores, e incluso integrantes del propio Tricolor mostraron su desacuerdo con la propuesta. La expresidenta del PRI, Dulce María Saurí, rechazó la iniciativa al indicar que el Estado es quien debe cumplir y garantizar la seguridad. No obstante, también hubieron usuarios en redes quienes manifestaron estar a favor de la propuesta de Alito, pues dijeron, tienen derecho a defender su vida y la de sus familiares. Al respecto, actualmente el artículo 10 de la Constitución establece que los ciudadanos mexicanos tienen derecho a poseer armas en su domicilio para su seguridad y legítima defensa, aunque para poder tener acceso a una se requieren ciertos lineamientos como demostrar que no se consume drogas, tramitar una licencia y probar que se vive de manera honesta. Suponiendo que estos requisitos cambiarían o desaparecerían con la propuesta del líder PRIista, analicemos si más armas significan menos violencia. En primer lugar, la propuesta de Alito obliga a revisar la relación armas-homicidios y qué mejor ejemplo que Estados Unidos, nación famosa por su política permisiva de armas. En nuestro país vecino a diario mueren más de 110 personas a causa de un disparo con arma de fuego, tasa hasta 25 veces mayor a la de otros países desarrollados. Este dato nos muestra que a mayor cantidad de armas, mayor cantidad de homicidios, no al revés. En ese sentido, los homicidios por arma de fuego crecen día con día en México. De acuerdo con el Inegi, en el primer semestre del 2021 se registraron 16.900 asesinados. De ese total, 11.700 fueron ocasionados por agresión con disparo de arma de fuego, es decir, 7 de cada 10 se cometieron con este tipo de arma. Finalmente, existe la teoría de que un delincuente pensará dos veces antes de cometer un crimen sabiendo que la gente está armada. Este argumento se basa en la idea de que las armas funcionan como inhibidores de delincuencia, sin embargo, la realidad muestra otros datos. En 2015 se registró un tiroteo en la Universidad de Oregon, a pesar de que en el campus estaba permitido portar armas, es decir, ni la presencia de pistolas logró intimidar a los victimarios. Entonces, ¿qué se puede hacer ante el incremento de la inseguridad en el país? De acuerdo con la especialista Marcela Figueroa, se debe revaluar la estrategia de seguridad, fortalecer a las instituciones de seguridad y procuración de justicia y, sobre todo, realizar diagnósticos locales sobre las problemáticas específicas que aquejan a cada región para poder diseñar estrategias dependiendo del contexto que vive cada zona. Si te gusta el contenido que hacemos en este canal, suscríbete y no olvides darle like al video.